Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de Pokémon Esmeralda Double Edition 386 Prosigamos en esta aventura Ah, sí, mmm... Bueno, la muerte por suerte es un camino que se puede salvar Pero quiero gastar el Sacretash más adelante, ¿vale? Luchemos, bueno, Sacretash Básicamente, bueno, esperad que baje el volumen, que lo estoy... está demasiado fuerte, ahí está El Sacretash que, bueno, es tres Pokémon, al menos sé vivir, ¿sabes? Dos, quizás no Vairplume y Bellosom, vale, esto sí que puede ser bastante problema para Pupita Vale, traemos un Psíquico al Vairplume y rezaremos a que lo mate Porque si no luego me puedo comer un Sludge Bomb y cosas así Protec Y rezaremos a que lo mate A ver, Psíquico ¡Oh, Psíquico! ¡Te mueres! ¡Oh, tío! ¡Tan cerca! ¡Tan cerca, pero tan lejos! Paralizador Y paralizador Eso es un problema porque ahora ya a la vuelta no puedo hacer Un Psíquico igual de rápido Porque ahora ya estoy paralizado Ah, bueno, sí, porque está en sincronía Vamos a tirar... bueno, Moon Blast Que aunque lo resista lo voy a matar Tira a Raikou Porque si tiro... ¡Oh! ¡Full Restore! Bueno, le he bajado la defensa especial Si le doy con el Psíquico... ¡Oh, bueno! Le he tirado Psíquico y tiré a Moon Blast Iba a esperar esto, la verdad No esperaba esto Bueno, en fin, no pasa nada Ah... Stun Spore Que no me afecta Ha fallado No, no, porque no me afecte, ¿vale? Más adelante, obviamente, sí Hicieron el cambio Que el tipo de eléctrico no podía ser paralizado Pero me parece que no está aplicado aquí Tenemos Psíquico igual de Byerplume Tóxico Porque va a Thunderbolt No le voy a quitar mucho Así el Tóxico ya le va dañando un poco Y... Sweet Swamp Vale, esto es... Nada realmente A no ser que tenga algún ataque que vaya a fallar Pero... ¿Qué ataque vaya a fallar? No, bueno ¡Oh, Dios! Otra vez, perdonadme Ahí estás Que es que lo tenía muy bajo la pantalla Y estaba haciendo... Así como mirando hacia abajo Madre mía Problemas técnicos Solucionados en directísimo Directo Bien He fallado Bueno, se ha paralizado Lo cual es nefasto Psíquico Y yo que sé Thunderbolt Ahí ya no puedo hacer más Intentar sacar la máxima vida posible Y bueno Y a esperar A ver Sweet Swamp Es que... Sent No Swamp No hay ningún... Sweet... Sweet Sense Dulce aroma Ya está Se acabó Dulce aroma En mis huevos Y ya estaríamos Megagotar Se va a curar algo de vida Esto es malo Pero bueno Le tengo un psíquico, tío Si tiene la defensa especial bajada Si no falla Otra vez En serio, tío O sea que me está pasando factura Ese envenenado Muérete, belloso Bueno, no os va dañándose Ya que he fallado Claro Un psíquico mataba a Bayer De otro psíquico no lo mataba El belloso No porque no me quedan pp's Pero bueno Un blast Pero bueno Con los Thunderbolt Y el envenenado Ya voy haciendo Esos dulce aroma No están sirviendo para nada No tienen ningún ataque Que tenga una baja precisión Esto me baja la evasión Básicamente Pero realmente no influye en nada Creo que voy a ir al centro Pokémon Luego de este combate Porque es que tengo a Pokémon paralizados Muertos Envenenados Bueno, ahora que voy avanzando Moriré En el centro meteorológico Si que hay un Akame Que se puede curar Pero Hay entrenadores Antes de llegar ahí Así que va a ser Que no Moonblast Y Thunderbolt El que primero pegue Que sea Thunderbolt Porque está paralizado Insisto Gardevoir Permíteme Que insista Pues Beosom Se va a la puta Y se muere Pupitar Pupitar, ojo Porque ha ganado 1100 y 1100 2200 Eh, bueno Sube lento de nivel Bueno, no tanto Déjame de dar el puñetero teléfono Oh, Dios Qué asco de vida Esto en la vida real No me pasa No me van parando por la calle Y me van pidiendo el teléfono Chicas Me han engañado Los juegos de Pokémon Me han enseñado valores Que no están en la sociedad A ver Eh, 1600 Bueno Es que el nivel 41, tío Es que me duele aún Necesito caramelos raros Sé dónde hay uno Pero no tengo acceso a él ¿Sabéis dónde hay uno? En la cascada al lado de él ¿Cómo se llama? El pueblo de arriba de todo Un Chansey LOL A ver No lo capturo Pero Chansey es interesante Eh, le pones Tóxico protect Y contra un enfrentamiento De defensa especial Ya me dirás Si Si te puede pasar por ahí Hostias, pues el Chansey A lo mejor lo debería haber matado Eh, porque era un montón De experiencia, eh Hostias, el Chansey Es de los que más está, eh Un tocón audino Que no está Aquí Vamos a matar Ah, bueno Si me deja Tiraré Moonblast Al Tropius Y tiraré Rockslide Y si me voy a tirar algo de planta Matará el Pupitar Y si no, pues Lo mataré el Moonblast Y Avalancha Bueno, Chiviusa está paralizado Pero bueno Pupitar No está paralizado Pero es muy lento Rockslide, ¿vale? A ver si lo mato Yo creo que sí Porque no he sacado muchos niveles Súper efectivo Y daño por stab Efectivamente Bueno, solo por hacer algo de experiencia O sea, no Es gratis Son poco no evolucionados Mira esto 400 de experiencia Solo por pararme a luchar ¿Sabes? Eh, solo con Tropius Luego Lainun Eh, Chansey Me usa y daño muchos más De hecho Me estoy arrepentiendo De haber Eh, huido del Chansey Y no haberme quedado a luchar Mira 700 solo por pararme a luchar Lo cual está bien Pero aún así Me, me voy de aquí Porque Bueno, vamos a hacer Porque están muertos Y Tienen que revivir Básicamente Ay, Tiranitar Me costará tanto otra vez Tío Pero Valdrá la pena otra vez Oh, Raikou ha muerto Raikou ha muerto Interrible sufrimiento Lagrimilla Vale, ya lo tenemos Curados Sigamos Otra vez Es que tenía Eh, paralizados Envenenados O sea, se han muerto Por el camino Pepe es mal Por el psíquico Del Gardevoir Entonces, bueno Ya Ha ido bien Bueno Obviamente toda la experiencia Se la está ganando El Pupitar Porque, bueno Hariam estaba muerto Y estaba luchando con él Oh, mira Gardevoir subirá Ahora al 39 Y Y Thanos Que quedan 2000 puntos de experiencia Por subir al 40 Lo cual está bien O a Thanos, tío Yo no sé si jugáis al Fortnite Pero El modo de Thanos Mola un montón, tío Es que estoy viciado Me he vuelto a viciar La verdad es que jugué Hace bastante Antes de que se pusiera de moda Ya jugábamos con los colegies Dejamos de jugar Y ahora Me he viciado un poco por Thanos Efectivamente Esos me conocen muy bien Saben que soy fan de Marvel Ay, el logo de Marvel En fin He visto tres veces ya Infinity War Que no descartéis Una cuarta vez En realidad tenía que ir esta Wow Dos Trapiurs Lástima que no tenga Pupitar Si no, haría una avalancha Y me cargaría ambos Esta es la semana del cine El cual El cine es mucho más barato Durante tres días El problema es que Para ir solo, tío No voy a ir Sin Infinity War Ya la he visto muchas veces Iría acompañado Para decir ¡Ah! Las risas, ¿sabes? Pero poco más Y como mis colegies Colegies Madre mía No han podido Les pregunté Y me dijeron Sí, bueno, ya veremos Ya veremos con no Así que no hay Infinity War Cuarta vez Vale, esto cambia las cosas, ¿eh? Se nota Los colegies En salvajes Y luego esto sale ahí Vamos a tirar Psíquico a Brilum Fake Out contra Linor Para que no me toque los huevos Y luego me enfrento yo solo contra él Ojo porque si ahora mato al Brilum Cosa que debería Porque no tiene tanta defensa especial Es bastante squishy Ahí lo tenéis Subiré de nivel A Garboid Tengo poca experiencia Pero bueno Suficiente para que Garboid Suba al nivel 39 Thanos aún le queda Vamos a tirar Moonblast O que sé Tengo más Pps de Moonblast Y Brick Brick Double Age Eso duele Además es daño por stab Pero bueno No me quita ni la mitad de la vida Moonblast Eso es una mierda Porque Si se hubiese activado Bueno, de hecho Si se hubiese activado El Quick Cloud Creo que lo podía haber matado Balinun antes Mira, no le he matado Del Moonblast Pensaba que sí Pero no Sí, pero no Adiós Dame experiencia Papu Hostia, me ha dado por el Papu, tío Muy fuerte No sé Lo he sacado Payback Esto mucho mejor Que Dark Pulse Porque Dark Bueno, tiene menos potencia Pero potencialmente Puede tener más Porque Eso es Vendetta Y si ha sido golpeado Sería 100 Y aparte es físico Y el Dark Pulse Es especial Así que Realmente Era mucho mejor Vale, pues Déjame de dar El puñetero teléfono No eres una chica sexy ¿Te imaginas? Por la calle Te paran 10 chicas sexys Bueno, obviamente Si eres famoso y rico Pues eso va a pasar Pero si no se da Ese paradigma Pues Obviamente No va a pasar Como es el caso de todos Así que me han Me han vendido Estos de Nintendo Nintendo Sois unos ladrones Que me decís Que las chicas Por la calle Me irán parando Pidiéndome mi teléfono Y luego Salgo a la vida real Y no paso ¿No? Fuera de este cubículo De esta habitación Esto no llega a pasar Y Me habéis vendido Unos valores Que son Muy malos Esto no pasa En Zafiro y Rubi Tío, no te dan Tanta la tabarra Con esto Vale Vamos a hacer Fake out Hostia ¿Al qué? Es que los dos mueren Jeriama muere con ambos Psiquico no mata A ninguno de los dos Voy a tirar Voy a tirar Psiquico Contra Swallow Y voy a No, 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 no Vamos a tirar Moonblast Contra Mr. Mime Y vamos a Cambiar A Thanos Por Pupitar Intentando Perecir Un ataque Tipo volador El problema es que Mr. Mime Me parece que aprende Que aprende Hoja mágica Psiquico Bueno, ha ido Psiquico Contra Cardio Ok Vale Baja el ataque especial Tú puedes Tú puedes Tú puedes Ahí estás Perfectísimo Vamos a tirar Moonblast Ahí Avalancha Porque bueno Avalancha Super efectivo Contra Swallow Y Mr. Mime Que no morirá El Moonblast Pero bueno Psiquico Aún así va Contra Anselot Pero bueno Está con el ataque especial Bajado Joder, aún así Me quita lo suyo No me mataba Incluso con el ataque Bajado Pero bueno Me ha quitado bastante Moonblast Que no lo mato Y Rocklight Que mata a Mr. Mime Y voy a dañar Bastante al suelo Estaría bien matarlo Pero no va a ocurrir ¡Hostias! Golpe crítico Pues sí Ha matado Bien Porque ahora Casi toda la experiencia Se la va a llevar Pupitar Y... Y... 1800 Está bien Quedan dos Pokémon Psyduck Sin problemas Bueno Pupitar sí Y... Noctowl Vale Vamos a tirar un... Un Moonblast Protect Para intentar matar al Psyduck El problema Que es que estoy al 39 Son seis niveles de diferencia Psyduck sí que tiene una defensa base De defensa especial Aceptable Así que... Bueno Noctowl también Pero Noctowl lo puedo matar con avalanchas Vale Casi lo mato Pero no lo he matado Y eso es una putada Porque... Ahora tengo que atacar otra vez Con... Con él Vamos a tirar un Moonblast Y avalancha Porque... El avalancha mataba a ambos Pero Pupitar Podría ser más lento que Sairac No lo sé Podía Sairac tampoco es que sea un poco muy rápido Pero seguramente es más rápido que el Pupitar Uproar Perfecto Bueno va por Chibius Buah Si lo mato de un avalancha Me llevo toda la experiencia con Pupitar Toda Y no lo mata Bueno Los niveles de diferencia se hacen... Se percatan Pup... Vamos a tirar a Thanos Fake Out Si porque los demás están al 45 Vamos a tirar Fake Out Y Pay Back Porque... Puedo fallar el avalancha ¿Sabes? Y no sea que... Que lo falle A ver como es la animación Mola Mola Buah No es de las mejores Pero bueno No está mal Está bien logrado Para salir del avalancha está bien A ver A... Sigamos Pero sigamos Eh... Ha muerto Este Lo cual es dolor Dolor anal Pero ya está Y 2.000 2.200 Cerquísima del nivel 42 Mientras suman paro 3 de niveles por vídeo Está bien Y si encontras un caramelo raro Es que no sé dónde están en Ruiz Zafiro La verdad No me acuerdo O sea Solo me acuerdo de uno, tío De uno Del... De... ¿Cómo se llama? Hay uno En... La cascada del pueblo Ahí a la izquierda Que no me sale el nombre Allí hay uno Pero no tengo cascada Así que... Nada Tropius y Dodrio Hmm Vale Eh... Fake Out a Tropius Y avalancha Vamos a intentar A ver si puedo quitarle La máxima vida posible Problema que... Eh... Jump Kick No sabía que aprendía Jump Kick Dodrio Uff Eso ha sido dolor Eso sé que ha sido un dolor de... De Anno Bien dolorcillo Vamos a tirar a Raikou Si gano un par de niveles Puede estar bien Que... Ahora viene el líder de gimnasio ¿Sabes? El líder de tipo... Eh... Vamos a tirar el tóxico A... No, vamos a tirar a Protect Thunderbolt El líder de tipo volador El tipo volador El tipo volador El tipo volador Así que bueno Raikou Si está el 46 Es mejor que el 45 Desde luego Porque va a ser una gran baza Porque es... Es el segundo Pokémon Que tengo mejor El primero Swampet El segundo son Flygon Y Raikou Nivel 40 Perfecto Eh... A Raikou le cuesta más Porque sube Mucho más lento de nivel Vamos a tirar... Tóxico yo que sé Y Thunderbolt Daño neutral El Thunderbolt No lo voy a matar Eh... No os penséis El daño neutral Tiene una vida... Excelente Tiene buena vida Tropius Y por eso no... No lo iba a matar Estando al mismo nivel No Pero bueno Lo mato al Thunderbolt Y ya estaríamos Ah, el Slash Eso sí duele Sí O es daño por Stab Pero bueno Mira, mitad de la vida Sufre de envenenamiento Vamos a tirar Yo que sé Protek y Thunderbolt Ya lo voy a matar Y... Nos lo quitamos De en medio Thunderbolt Y te vas a la puta Eh... Quiero revivir a Pupitar Porque esa experiencia Que estoy dejando de ganar Voy a dar el... Sacred Ash ¿Dónde está Sacred Ash? Es de lo primero que compré Así que... 30 me quedan aún Suficiente Sé por qué Es que estoy dejando De ganar experiencia Y... ¿Cuánto le queda a Raikou? Por tío A ver Es Swampert ¿Sabéis por qué suele tanto? Aparte... No es que lo... O sea, la uso bastante Pero además Tiene una curva más corta Quizás una Hyper Tanos no necesita una Hyper Ahora mismo Sigamos Sé que hay entrenadores Por la derecha Por ahí abajo Pero me interesa Llegar cuanto antes Aquí Aquí arriba Para poder usar La cama que hay por ahí Y volver atrás Para... Mira Está justo la entrada Madre mía Sí señor Está justo la entrada Volvemos atrás Levear Le he dado dos veces En fin No pasa nada Ahora volvemos atrás Porque quedan entrenadores En la ruta Y ya sabéis Los entrenadores Aquí son Sagrados Todo lo que pueda Levear Eso que me voy a llevar Mira Ya está Un pareado me ha salido Hashtag Penisgrushut Y ya está Para que rime todo Hashtag Penisgrushut Rima con todo A ver Un ninja Ninja Takashi Vale Kecleon Oh madre mía Kecleon Vas a caer Cerda capitalista Voy a tirar Psíquico En realidad He tenido pocas veces De enfrentar a Kecleon Este abuelo Nunca ha querido jugar VGC conmigo Voy a tirar Psíquico Contra él Y Brickbrea Antes de que cambie De tipo Porque aquí no tiene Protean Tiene Tiene La otra ¿Cómo se llama la otra tío? Cambio de color Y antes de que cambie Pues que se coma Un Brickbrea Tiene muy buena defensa especial Kecleon Pero defensa física No tiene Así que Te vas a la mierda Adiós Adiós Estaba intentando Creo ¿Cómo eran los fragmentos De Kecleon Cuando De sus canciones? Hostia Que Kecleon Pe Tú Eres de Aster Auer Lo vas a Hacer Vencer Wow Wow ¿Dónde está Pupitar? ¿Dónde está Pupitar? Vamos a tirar un Psíquico muy rico Contra Magmar Y vamos a cambiar A Pupitar Guay La avalancha Aquí Mega evoluciona A Charizard Y me tira un rayo solar Y muero Vale Wind Attack Perfecto Es daño por stab Pero no tiene mucha potencia Así que se queda Como me tira un rayo solar Vale Voy a tirar Protect Con pupitas Solo para ver Si me tira un rayo solar Vale Ah tío Es que no lo mato de dos Tío Que cáncer A ver Psíquico Protect Porque es que me huelo A rayo solar Con día soleado Se huele Flameburst Oh pero puede ser que no Wow Crítico además Con sol Y por stab Madre mía Firepunts Que va por Magmar A por Pupitar Ah podía haber tirado El avalancha Tío Que rabia Mátalo No lo mátalo Vamos a tirar ahora sí El 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 avalancha Vamos a tirar Protect Avalancha Porque contra Charizard Es daño por 4 Contra Magmar Pues está Tan tocado que lo voy a matar igual Firefunk Que va contra Pupitar Joder Qué mala suerte Pero bueno Es físico No me quita mucho Firepunts Que va por Chiviusa Y se viene El Rockslide Magmar muere Charizard Daño por 4 Y por stab Además No solo Nos sacamos 3 niveles De diferencia Así que Debería matarlo No como En el líder del gimnasio Que me sacaba 10.000 niveles Estaba como el 33 En ese momento Con Pupitar Al 30 O algo así Y eso está en el 40 En fin Ahora Ya no Y además Encima subo de nivel Perfectísimo Combate Con G Gorthit Con G No sé si Ninguna más Va Lucharemos Lucharemos Contra esto Shiri 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 Salen shiris Dos shiris ¿Te imaginas? Estoy siendo una putada Porque solo Podrías capturar a uno Tienes que matar a uno Para capturar al otro Me parece que no hay nada más No, no hay nada más Vale Pues ya podemos ir al centro Meteorológico Ah mira Ahí hay una Pokeball La cogeremos Porque pues Yo que sé ¿Cara menos raro? Ojalá Ojalá Esto me ahorraría un nivel Wow Un Kangaskhan Lol Que guay ¿Dónde está Mega Kangaskhan? ¿Dónde está Mega Kangaskhan? ¿Dónde Está Mega Kangaskhan? Vamos a tirar un Psiquicatropius Como estoy al 39 Y al 25 Debería matarlo Y luego No lo he matado ¿Qué me estás Container? Bueno Al Kangaskhan Sí seguro Pero al Wow No lo he matado Pues what a surprise 300 gratis Sweet send 300 gratis 300 Siempre vienen bien Desde luego Es mucho más fácil De ver aquí Que el desierto Que no habían Pokémon Evolucionados Y me daban muy poca experiencia Pero Realmente creo que Que no es necesario Alevear fuera de cámara Porque Estoy muy bien Ahora mismo No estoy teniendo Dificultades La curva de dificultad Os dije que iba subiendo lentamente Luego subió en picado Pero poco a poco He podido He podido Volver Gracias también Al leveo Intenso Que hice En el Barco Y al capturar Un rey Al nivel 45 También me ha ayudado Así que vamos A curar Y vamos a pasarnos El centro meteorológico Como ya os dije Que No, no Al PC no Podría ser difícil El líder Seguramente iré Y pasaré La siguiente ruta Y luego volveré Atrás En realidad En Rubí Zafiro También lo hacía Porque Altaria Era un Pokémon Que habitualmente Me solía costar Entonces Me solía ir A la ruta Y Porque tenía Ese Altaria Tenía danza Dragón y terremoto Golpe aéreo ¿Sabes? Tenía Barbaridades Así que Para ser En el momento Del juego Cuando yo era pequeño Que obviamente Me costaba más Era bastante chungo Sharpedo Y Sealeo Vale Teníamos Brick Break Y Moonblast Moonblast Contra Sharpedo Bueno De hecho puedo hacer Fake out Contra Sealeo Moonblast Y fake out Así ya me habito Que pegue El Brick Break Si lo hubiese dañado Pero no quiero No quiero que lo matase Mira Y han subido El nivel Ojo Porque Han subido El nivel Ya están Al 47 Los entrenadores De fuera Estaban al 44 45 Pero estos Acaban de subir De nivel Nada que no haya podido Ganar antes Recordemos En el barco Estaban más De hecho al 51 52 Así que Cosas que ya me he enfrentado Obviamente estos niveles Continúan estando Por encima Al tener 6 Pokémon La experiencia Se distribuyó Bastante mal Vamos a tirar Plotec Y Brick Break Pero Puedo Puedo hacer Puedo hacerlo Y de hecho Lo voy a hacer Obviamente El líder Va a ser complicado Ya os lo digo Porque si el nivel De normal Está un al 50 Vete Tú vas a ver A qué nivel Están aquí 55 60 Quizás Farmeo en la ruta Seguro Vale No nos podemos dejar Ni un solo entrenador Porque es que Es Es Extremo Vale A ver Estaba gustando Este Hagrum Porque Madre mía Bueno Sabéis que siempre Suelo hacer una Validación En los créditos Vale Crodont Y Cacnea Tiraré Fake out Al Cacnea Y Moonblast Al Crodont Antes ha sido Más rápido El Sharpedo Pero creo que Ahora sí puedo ser Más rápido Que él Y luego Pues le tiraré Un Psíquico A Cacnea Y es tipo Siniestro Cacneoso Es tipo Plante Pues no lo sé Pues bueno Ante la duda Voy a tirar Voy a tirar Moonblast Porque da igual Por el Psíquico El Psíquico No le afectaría Moonblast Es daño por Stab Y en caso De ser solo Planta Pues realmente Quitaría lo mismo Ahora lo descubriremos No me acuerdo Me parece que Era planta solo Pero bueno Sí Era planta solo Efectivamente Bueno da igual Así no gasto PP de Psíquico Vamos a continuar Prosigamos Planta baja Ojo porque ahora viene En la planta de arriba Y después de los entrenadores En la planta de arriba Y a la izquierda Un administrador Así que Solamente lo habrán Chetado un poco Y a ver ¿Qué nos ofrecéis? ¿Qué nos ofrecéis? Froto las manos Es que Ya Ya Ha habido Ahí Una subida Un poco interesante Ya 47 45 Es que claro Mis pocos más fuertes Es que claro Chiviusa sube tan lento De nivel Por el simple hecho De Ganar Un poco de experiencia A pesar de que Es el que más uso Con diferencia Es el que más lento sube Porque nunca lo he usado Con el repente experiencia Vamos a tirar fake out Con Manectric Al Manectric Lo creo fuera Intimidación me puede fastidiar Pero bueno Moonblast Creo que puedo matar A mi hiena Bueno Luego puede ser un problema Porque el Bueno Break Break De igual no lo mataba Aunque no estuviese intimidado Le tiro Psíquico Y Break Break Y con los dos ataques Seguramente ya Debería matar Al Manectric Vale Charpedo Voy a intentar Tirar Break Break Pero no lo voy a matar Así que me voy a Arriesgar Me voy a tirar Ahí un Tóxico a Manectric Voy a tirar Moonblast Ha ido por chiviosa Me he arriesgado No me ha salido mal Vale que es daño Por ser de tipo Hada Es daño neutral Pero bueno Aún así Me he quitado unos cuantos niveles Y no he tenido tanta defensa Como defensa especial Wilchurch Bueno Tiraremos a Manectric Hay Manectric Eh Pupitar Es que Charpedo me lo va A destruir Raikou Tampoco Porque tendrá para rayos Esta mierda Entonces Tiraré a Flygon Sin dudar Alguno Puedo tirar un Terremoto Protect O incluso Un Bulldoze Terremoto mejor Terremoto Protect Y mataremos a Manectric A Charpedo Lo voy a dañar bastante Y luego pues Depende de si ha tirado Un ataque de tipo A Contra Thanos o tal Wow Le he quitado bastante vida Al Charpedo Eh Ya se nota Que está el 45 Flygon Bueno Manectric se va a la mierda Ahora luego Esperaremos que se active El Quick Cloud Porque estaría bien Agilidad Si porque además Se ha aumentado la velocidad Garra Dragón Y Brick Brack Ah Que queda otro Maillena Oh tío Esto me intimida otra vez Vaya mierda Terremoto No Garra Dragón A Maillena Y Brick Brack Contra Charpedo Cloud Brick Brack Y vamos a rezar Que no Se activa No Pensaba que se activaría El Quick Cloud Era clave ahí Que se activase Que crítico además Tío Que asco Encima Dragon Cloud Que está intimidado No le hago tu hit que yo Vale Ahora si que ha ido a por Hariyama Crítico además Bien doble Crítico Brick Brack Ahora si me lo quito de medio Tiraré Protek Al Flygon Y tiraré Brick Brack Va Sube de nivel Thanos Lo cual es bien Pupitar También Pupitar También Madre mía Si señor No Tiraré Protek Y tiraré Brick Brack Va Ahí está Quick Cloud Es que estoy intimidado dos veces Ese es un problema muy grande Porque yo creo que si no estuviese intimidado Si que lo mataría Pero Estoy intimidado dos veces Aunque sea daño por stab Su ataque está bajado Le he quitado más de lo que pensaba Pero Triturar me mata Voy a cambiar de Pokémon Tiraré a Pupitar Puedo aguantar un triturar Y luego tiraré Brick Brack Si ya se Podría ser que se activase el Quick Cloud Pero era Un porcentaje pequeño No se ha activado De hecho Mira All cruncha por Flygon Así que realmente ha estado bien Brick Brack Y ahí como ha salido Pupitar Ganará más de experiencia Estaba al 40 O al 41 Al principio del vídeo Da igual Ha ganado niveles Que son lo que interesa siempre Ir progresando No llegaremos a Tiraritar al líder Ni de coña Ni de coña Porque además Quiero centrarme luego en Gardevoir ¿No? O sea Yo creo que si Hariyama puedo opiarlo Gardevoir necesita levearse Bueno Es que en realidad Tiraritar Estoy pensando en si Levear solo Fula por Tiraritar Aunque los demás están en el 45 Pero solo por tener a Tiraritar No lo sé La verdad Es algo Es algo plausible ¿Vale? Dicho esto Y visto tal como está el orden Está bien Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Dale un like Puedes decirme en Twitter LunaXXL199 Encontréis aquí abajo en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Nos vemos